¡Hey! ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor Escajadillo y esto es Con los Pies en la Tierra. El día de hoy estamos de vacaciones, entonces no va a haber un episodio más como el que ya están acostumbrados en donde yo invito a alguien y cotorreamos del cosmos, la magia, las medicinas y muchas otras locuras. Esta semana vamos a hacer algo diferente porque estoy de vacaciones, pero no quería dejar pasar la oportunidad de compartir con ustedes un poquito, un pedacito de contenido para que se lleven y puedan nutrir a sus exigentes mentes esta semana también. Esto es un experimento, para mí es una cosa nueva que estoy haciendo. Nunca le había hecho esto de pararme aquí enfrente de una cámara, un micrófono y compartirles algo desde la improvisación divina. Nunca lo había hecho, así que ahorita me estoy conectando un poco con el universo y compartiendo con ustedes lo primero que se me viene a la mente. Tengo una idea de lo que les voy a decir, obviamente, pero pues es algo nuevo para mí. La primera temporada fue unas memorias, unas ideas que yo escribía, sí las escribía, eso es un secreto que creo que no le había contado a nadie, pero las escribían y las compartía a través del audio. No que escribir tengan algo de malo, pero pues era más en un formato como audiolibro. Después la segunda temporada, que está terminando el día de hoy, fue más bien pues un ejercicio de entrevistas, de cotorreos, de diálogos. Yo invité a algunos maestros, amigos, conocidos y con ellos platicamos de varios temas, lo grabamos y lo subimos y es lo que han estado viendo las pasadas semanas. Y esta temporada está cerrando con este ejercicio nuevo, que para mí pues es algo diferente. Entonces, lo que les quiero compartir en este episodio es una reflexión que ha venido rebotando en mi cabeza durante algunas semanas. Han sido semanas súper chidas de mucho conocimiento y aprendizaje, de rebotar ideas con gente muy interesante, que a fin de cuentas han ayudado a mi camino, que eso es este espacio, con los pies en la tierra es esto. Es este espacio en el que yo reflexiono, le hago preguntas a gente que yo considero interesante, les pregunto cosas y ellos nutren un poco mi búsqueda. Yo lo grabo y lo comparto, es simplemente eso. No estoy haciendo esto por otra razón más que por esa búsqueda que yo estoy llevando a cabo. Entonces, esas pláticas pues obviamente han movido un poquito la manera en la que yo veo la vida y ha venido gente muy interesante que me ha planteado cosas muy diferentes. Ahora, en donde yo estoy parado ahorita es en un punto de una espiral como un ciclo, que bueno, creo que los hombres no tenemos tanto esta palabra de los ciclos, las mujeres por ahí sí lo tienen más presente, pero bueno, creo que todo en la naturaleza es un ciclo. Y dentro de este ciclo hay algunas etapas con un poquito más de oscuridad. Le llamo oscuridad porque estoy sintiendo quizá ahorita algunos sentimientos, emociones que no suelen suceder o no suelen ocurrir dentro de mí. Y son sentimientos de ansiedad, de angustia, un poquito de incertidumbre, de vértigo. Y no quiero decir que hay algo malo conmigo, simplemente es algo que me está pasando en donde ya he estado anteriormente, ya lo he superado anteriormente, pero pues esta vez es nueva porque nunca había vivido esta etapa de mi vida. Entonces, después de toda esta plática y después de todo esto que yo he hecho, estas entrevistas con personas, he leído mucho acerca de valores y yo he hablado también de valores como la aceptación, por ejemplo, que es de lo que les quiero hablar el día de hoy. Pero cuando lo hacemos desde la luz, desde el momento de tanta claridad y donde todo está bien, cuando estoy en la playa tirado tomando el sol, pues no me queda nada más que aceptar, o sea, no puedo pelearme con nada. Pero ¿qué pasa cuando estamos en un momento de oscuridad? ¿Qué pasa cuando nos acaban de correr de la chamba, acabamos de perder a alguien? Estamos en un momento de ansiedad, de depresión. Ahí es donde yo he encontrado que la aceptación es clave para poder seguir adelante y atravesar esta etapa del ciclo quizá con un poco más de paz mental, durmiendo bien y comiendo bien. Eso es lo importante porque igual va a suceder, esta etapa del ciclo va a suceder y nosotros, y ahorita vamos hacia allá, no la controlamos. Lo que podemos remotamente controlar es si lo hacemos a través de la paz o lo hacemos a través de la ansiedad. Ahora, esto que me está pasando a mí no es algo muy puntual, sino que yo me he encontrado en un momento al que suelo recurrir, que es a la racionalización o la hiperracionalización de las cosas. Tratar de encontrar una explicación lógica, válida, racional, ante las situaciones que están ocurriendo en mi entorno material es algo a lo que yo recurro todo el tiempo. Y racionalizar no tiene nada de malo, de hecho eso es algo que nos hace únicos como especie. Simplemente que la racionalización y la hiperracionalización a veces nos tensa. Y cuando racionalizamos cosas que no tienen respuesta, como tratar de encontrar la pregunta de qué se trata la vida, cuál es la razón de la existencia del cosmos, cuál es mi punto o mi objetivo en esta vida, en este lugar, pues son cuestionamientos que son muy válidos porque todos los seres humanos en la existencia han tenido en algún momento estas preguntas. Pero no hay una respuesta. Quizá hay algunos mapas que nos han ayudado a entender un poquito por dónde viene la cosa, pero son esos mapas. La ciencia misma es un mapa. Son conceptos que se han podido probar, pero se han podido probar desde el espectro humano. Y eso es mínimo. Si entendemos que hay millones de cosas ocurriendo ahorita en este momento en el universo, pues entonces podemos aceptar que el ser humano no es capaz de entenderlo todo. Y si entendemos eso, entonces cuál es el punto de estar racionalizando estas cosas. Entonces, eso es en donde yo estoy, en un momento de un poquito de ansiedad por no poder encontrar las respuestas. Y aquí, en este momento, este valor central que yo les quiero compartir, que es el de la aceptación, ha tomado una importancia enorme. Entonces, para empezar, hay que entender que la aceptación o la verdadera aceptación no se le llega racionalizando. Quizás un valor que nos llega más desde la corporalidad en el silencio. Y en una manera muy, muy, muy extraña, otra vez silenciosa, pero que se siente muy bien y nos puede acercar a la paz. ¿Y qué es la aceptación? Pues básicamente yo entiendo la aceptación como una manera de reconocer que las condiciones materiales son lo que son. Que la realidad es y solamente es así. Que no debemos de estarnos peleando por estas cosas o con estas cosas como la realidad, porque además ni siquiera las escogimos. O sea, el evento que ha moldeado nuestra realidad de la manera más poderosa es haber nacido en donde nacimos. Y eso no lo controlamos. Las decisiones que tomamos en el día a día son una consecuencia de muchos eventos que tampoco estamos controlando. O sea, ¿por qué estudié lo que estudié? Quizá porque mi papá me lo sugirió algún día. O quizá porque las condiciones de mis amigos y mi entorno y mis conocidos lo estaban decidiendo y yo por eso escogí. A fin de cuentas, esa decisión que fue súper importante en el desarrollo de mi propia vida, yo quizá no la escogí. ¿Por qué estoy grabando en una cámara japonesa? ¿Quién inventó las cámaras? ¿Por qué yo quiero hacer un podcast? Todo esto, todas estas preguntas, son preguntas a las que nosotros no decidimos. Y todas estas decisiones que están ocurriendo en todo momento, nosotros no las estamos haciendo. Entonces, de eso va la aceptación. De reconocer que nosotros no estamos decidiendo y no decidimos muchas de las cosas que nos están ocurriendo. Y si algo podemos decidir, remotamente es nuestro estado mental. Porque, digo remotamente, porque a fin de cuentas nosotros no controlamos nuestros pensamientos, no controlamos nuestras emociones. Yo no decido sentirme ilustrado o sentirme inspirado o feliz o triste. Eso solamente me pasa. Quizá puedo controlar por un par de minutos pensar en esto. Voy a pensar en un elefante rosa. Ahí está el elefante rosa. Pero todo el día, el 99% de nuestro día, están ocurriendo y están viniendo estas cosas, estos pensamientos. Y lo mejor que podemos hacer, o por lo menos yo, es aceptarlo. Como olas en el mar llegan y se van. Son impermanentes. Aceptar esta impermanencia, aceptar que todo esto va a pasar, también es súper poderoso. Entender que un día todo esto va a terminar es súper, súper liberador. En el fondo, porque obviamente eso no hace sentido. A fin de cuentas, estas cosas, pues quizá no hacen sentido si las pensamos desde la lógica. ¿Cómo? O sea, no me voy a estar peleando con que un día voy a morir. Tengo que pelear por mi vida. Pues sí, pero si podemos aceptar ese hecho, entonces podemos estar más cerca de conseguir estados de paz que nos ayuden a pasar por estos momentos. Y eso poniéndolo en contraste con la idea del control. Son dos estilos de vida completamente diferentes. Aunque comparten una cosa central que también es muy importante. De nada sirve aceptar y tirarnos al piso a llorar. De nada sirve aceptar y tirarnos al sofá a ver series en Netflix. Tenemos que accionar. Tenemos que también ser honestos y seguir nuestro impulso. Hacernos responsables de lo que nos está ocurriendo y tratar de esta manera de influir en el mundo. Podemos hacerlo desde dos puntos de partida, según yo. Y eso es desde la aceptación o desde el control. Son dos estilos de vida completamente distintos. Ahora, esta aceptación es a fin de cuentas o a mí me llegó yo indagando un poquito más en este tema de la espiritualidad. ¿Y esto cómo fue? Pues otra vez les repito. En el momento en el que reconocemos que somos parte de algo más grande y no tenemos que irnos allá afuera al cosmos y al universo, sino que si lo hacemos entendiendo que somos parte de este planeta, el planeta es inmenso y ya somos parte de eso. En el momento en el que reconocemos eso o yo he reconocido eso, la aceptación viene de inmediato. Porque no hay manera de que eso haga sentido racional. Somos, estamos aquí. Esta es la realidad que nosotros vemos. Pero si nos aceptamos y nos reconocemos como parte de algo más grande, en ese momento estamos entrándole al juego de la aceptación. Ahora, si eso lo hacemos y le agregamos confianza y entonces confiamos que lo que está pasando no solamente es, sino que es para y por algo, entonces ahí podemos estar un escaloncito más cerca. Y finalmente, si lo hacemos a fin de cuentas con gratitud, la gratitud digamos que es guau, ya la graduación de nuestro proceso, porque ya no solamente lo aceptamos y confiamos, sino que agradecemos que lo estamos pudiendo vivir y estamos pudiendo ser testigos de toda esta magia y hermosura que es la vida, pues guau, ahí ya estamos en un estado automáticamente vibrando en paz, en armonía y más cerca de la frecuencia universal que es el amor. Ahora, lo que yo he hecho son estas cosas tan pequeñitas que es convertir estos tres valores, aceptación, confianza y gratitud en una especie de mantra. ¿A qué me refiero con mantra? Hay muchos mantras por ahí que están escritos quizá en sánscrito, si no me equivoco, que son como el OM y el SHANTI y estos como mantras que no es porque sea el lenguaje de los dioses, el sánscrito y con el que nos podamos comunicar con las deidades, sino que es el lenguaje en el que en esos momentos se comunicaba la gente. Entonces, simplemente es eso. Nosotros podemos generar nuestros propios mantras y los mantras de la aceptación, la confianza y la gratitud por lo menos para mí han sido súper útiles en estos momentos de dificultad. Porque como ya les he dicho, la vida no son las ceremonias, la vida no es ese espacio de una hora en el que estamos meditando, la vida no es ese retiro al que vamos en Tepoztlán a conectarnos con Quetzalcóatl. Eso no es la vida, esos son momentos muy útiles de muchísimo aprendizaje y súper importantes en la vida de todos nosotros. Pero no son la vida. La vida es esto que vivimos aquí afuera, ni siquiera esto. Lo que hacemos allá afuera, lo que hacemos cuando vamos al súper, cuando vamos a la montaña, cuando estamos paseando al perro, cuando estamos saliendo con nuestras familias, esa es la vida. Y si nosotros no somos capaces de transportar estos valores que nosotros aprendemos en estos lugares tan hermosos como las ceremonias, los retiros y las meditaciones, si no somos capaces de transportar eso a nuestro entorno material, a tratar de hacer este un mejor lugar para que todos podamos vivir en un estado de paz, entonces no estamos aprendiendo absolutamente nada. Tenemos que convertir todo esto en acciones o por lo menos ese es el compromiso que yo he adquirido conmigo mismo, en donde no solamente se trata de yo crecer cada vez más y estar más cerca del cielo, no, se trata de convertir esto que aprendo en beneficios, en condiciones tangibles tanto para mí como para otro. Entonces, esa es la reflexión que les quería compartir. Espero que les sirva y si no les sirve pues ni modo, lo siento mucho. Espero que puedan compartir esto quizá con alguien que le pueda servir. Espero que puedan suscribirse si llegaron hasta este punto en esta reflexión. Porque a nosotros nos sirve mucho, nos sirve mucho como una manera de reconocer que lo que estamos haciendo le sirve a alguien más. Si bien esto lo hago yo personalmente porque es una propia reflexión, una propia terapia para mí mismo, si esto yo veo que le sirve a alguien también me llena mucho de luz, también me da mucha felicidad y me hace sentir muy bien. Entonces, en el momento en el que ustedes comentan, comparten, se suscriben y todo esto, pues a nosotros es una manera de entender que estamos haciendo bien las cosas. Así que, solo eso, no se sientan con ninguna responsabilidad, pero si han disfrutado esto, pues hagan lo que les acabo de platicar. Entonces, este es el final de la segunda temporada de Con los Pies en la Tierra. Espero que la hayan disfrutado, yo la he disfrutado muchísimo. No sé cuándo esto sea, pero nos vemos en el próximo episodio de Con los Pies en la Tierra. Adiós. con los Pies en la Tierra. Gracias.